Nuevo Continente agradece el apoyo a las empresas y ministerios que se han unido a nuestro aniversario número 50. Centro Mundial de Avivamiento Manantial de Vida Eterna Misión Carismática Internacional Exploincere SAS Pastor Alberto Robles Misión Panamericana de Colombia Centro de Fe y Esperanza Colchones Coronado Iglesia Vida en la Palabra Iglesia Cristiana Filadelfia Suba Iglesia Filadelfia Central Iglesia en lugar de su presencia Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros, abunda para con los demás.